gracias a don Alberto Mendoza desde Zamora dice seguimos y seguiremos seguimos y seguiremos siguiendo tu programa eh que tal gracias este don Alberto le agradezco muchísimo eh los todos los mensajes que nos hacen llegar de verdad este estamos muy pendientes nos dice aquí va a haber un asunto de presidente de juristas de Michoacán va a ver algo de juristas de Michoacán dice te hago llegar presente invitación el día del abogado conferencias ocho nueve y diez de julio en el aula mater del colegio primitivo y nacional de San Nicolás de Hidalgo siendo el día once de julio del año que transcurre el acto conmemorativo del día del abogado en el que se hará entrega de la venera Mariano Otero y Mestas al abogado destacado por sus méritos profesionales ahí está ya luego se los voy platicando con calma muchísimas gracias eh a nos dice Martín Álvarez que en Ciudad Hidalgo el presidente municipal ya se fue de vacaciones que no hay diésel para los camiones recolectores de basura y que es un cochinero Ciudad Hidalgo don Martín Álvarez muchísimas gracias gracias mi querido amigo y a todas las personas que también nos hacen llegar a través de frecuencia informativa sus comentarios tenemos mensajes de texto buenas tardes nos dicen aquí en Zamora roban más la las autodefensas que los templarios deberían dejar la seguridad en manos del ejército y no en los mismos delincuentes muchísimas gracias buenas tardes desde Apatzingán que ya estamos mejor porque sigue gente armada sin placas y con vidrios polarizados haciendo tomas y bloqueos es un desorden el estado eso es donde me dicen de Apatzingán y de Zamora lugares en donde se escucha la radio de toros y si hoy por la mañana se nos fue reportado alrededor de las nueve de la mañana en la zona en la carretera que une a Pátzcuaro y Morelia que por cierto recientemente fue presumida su reconstrucción por el presidente de la república en Uruapan ahí ahí había un bloqueo de civiles armados que se presentaron como autodefensas a la altura de la desviación a el en el correo en la altura de la desviación a lagunillas ahí donde existe una gasolinera ahí es donde estaba este grupo de aproximadamente 30 personas armados con armas largas armados con pistolas algunos encapuchados que estaban bloqueando el prazo que decían ellos que supuestamente había habido existió otra emboscada por parte de una organización criminal ellos dijeron templarios y que habían caído más miembros de su grupo supuestamente y según lo que nos ha dicho el discurso oficial estos grupos ya no existen ya no hay civiles armados recorriendo el estado y haciendo estos bloqueos pero si si existen y siguen con armas largas y siguen armados y siguen realizando bloqueos ilegales a unos metros se encontraba una patrulla de la policía federal que no actuó y creo que las imágenes que se nos hizo llegar a redacción son elocuentes para determinar que efectivamente una cosa es el discurso oficial y otra cosa es lo que está pasando en realidad esto ocurrió a 15 18 minutos de la capital michoacana en una de las carreteras más transitadas del estado gente armada insisto armas cortas armas largas prohibiendo el paso revisando vehículos ahí sí las imágenes son más que elocuentes ahí sí que que nos tienen que decir que nos tienen que decir y muchos de ellos también se identificaron como miembros ya de la fuerza rural pero siguen vestidos de civil siguen con armas largas insisto y siguen pues dejando en entredicho muy en entredicho lo que se está haciendo voy con otro mensaje de texto a ver quién nos dice de esto algo por favor jj buen día dice aldo macías presidente de uruapan que no hay dinero para bachear las calles pero qué tal para las tardeadas los domingos dice a poco aldo macías dijo que no hay dinero para bachear las calles en serio pues qué triste no pues qué triste presidente buenas tardes jj soy juan carlos molina de tacámbaro no se vale que no le que no haya que no exista ningún tipo de apoyo a los ciudadanos de infraestructura carretera y pavimentación ya no está octavio aburto que le paren al saqueadero y vean por el municipio que se está cayendo a pedazos a ver si el gobierno estatal puede hacer algo al respecto muchísimas gracias